Mariano Rivera pregunta, tengo un delito mayor de violencia doméstica con mi expareja y no sé si girarán orden de arresto al no presentarse a corte. ¿Y qué pasos hay que hacer en este caso? Pues, si usted es acusado de un delito mayor de violencia doméstica, una feronía es un requisito aparecer en la corte. Si usted no aparece en la corte para su primera audiencia, el juez definitivamente va a imponer una orden de arresto en contra de usted. La policía lo va a ir a buscar y le pueden poner una fianza o el juez puede determinar de que usted no es una persona que respeta la ley y por consecuencia el juez hasta puede decir no, no le voy a poner una fianza. O le puedo poner una fianza súper alta. Pero todo esto es a la discreción del juez. Pero sí, definitivamente nunca ignore su fecha de corte. Si contrata un abogado, hable con su abogado para ver si el abogado se puede presentar sin su presencia física. Y si el abogado dice que sí, está bien. Él va a conocer esa corte más que usted. Pero recuerde, nunca ignore una fecha de corte, en particular en la corte criminal. Gracias. Gracias.